Nos lo sacaron al Fondo Sojero. El Fondo Sojero era 4.285.000, serían 5 millones de pesos. Nos sacaron el Fondo Sojero. Con el Fondo Sojero teníamos para arreglar el techo del hospital y teníamos para hacer muchas cosas más, sobre todo en el mantenimiento del campo. No sé realmente, y es mi preocupación, que les llegue este mensaje a los vecinos de Salto, tanto de la parte urbana como de la parte rural. No tenemos con qué mantener la municipalidad. No es un problema solamente de tasas municipales, por eso les ruego encarecidamente a aquellos que puedan ponerse al día, que se pongan al día, porque sabemos que los tarifazos de luz, los tarifazos de combustible, los tarifazos de gas, que sobre todo faltan uno o dos más hasta fin de año, que no sé cómo va a poder resistir el pueblo, nosotros seguimos aguantando con una administración muy austera, por eso estas tres fiestas las suspendemos y si tenemos que suspender algo más, no me va a temblar la mano para suspenderla. Pero los concejales les pido por favor que colaboren, que no pongan palos en la rueda, que colaboren porque la situación la está provocando este mismo gobierno. Ni hablar del gobierno nacional. Esa digitalización que nos abrazamos, nos saludamos, festejamos, yo creo que si la plata viene ahora o no viene, es lo mismo porque ya está totalmente desactualizado esos 850 mil pesos. Y así sucesivamente, decir cosas, falta para decir, falta para decir algunas cosas. Este municipio le va a poner el pecho, este intendente está acostumbrado, no agarré en los cuatro gobiernos, no tuve un gobierno de paz y de tranquilidad como lo tuvo el doctor Burgo, que fue un gobierno que tuvo mucho dinero y que hizo muy poco también, porque no hizo muchas cosas tampoco. Nosotros vamos a seguir trabajando porque trabajamos todo el día, todo el día, pero la situación cada vez se torna más crítica. Por eso yo quería contarles todo esto, porque seguimos resignando cosas, no es ahora que la nación no toca, mentira, la nación toca a los municipios, la provincia toca a los municipios y seguimos nosotros desgastándonos y tratando de remar en un río de dulce de leche, como dicen muchos. La situación está así, no sabemos cómo va a terminar, no le vemos muy bien fondo porque ya no gobierna Macri, gobierna el fondo, este es un barco sin timón, no hay ningún economista que sea optimista con lo que está pasando. Y nosotros tampoco nos mostramos optimistas, vamos, vamos, rebotamos, 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 tenemos 45 casas próximas a firmarse, no se firmaron nunca. Tengo la promesa de los concejales de Cambiemos que iban a conseguir la plata, no sé si vos te acordás, para la Rebagliati, yo espero hasta último momento a ver si la consigan. Todavía me quedan ciertas esperanzas que consigan esos 30 o 40 millones de pesos que va de la Rebagliati. Estamos esperando eso y lo vamos a aplaudir.